En Alanza te presentamos nuestra modalidad de terapias online. ¿Qué son las terapias online? En Alanza buscamos apoyar y ayudar a distancia las necesidades de cuidado y bienestar de las personas, contribuyendo así a su desarrollo acercando las posibilidades de salud a todos desde la comodidad de su hogar y desde cualquier parte del mundo. ¿Qué plataformas necesitas para hacer tu terapia online? Puedes acceder por Zoom, Meet o WhatsApp. Cuando estés en la videollamada, debes activar tu video y audio. Ahora comunícate con tu terapeuta. Cuando te comuniques con nosotros, agendaremos tu hora, el día y te señalaremos la plataforma que debes utilizar. Con estos pasos, ya estás listo para tu terapia online. Entre nuestras terapias encontrarás... Psicología Psiquiatría Fonaudiología Terapia floral Terapia ocupacional Dermatología Neurología Psicopedagogía Y Kinesiología ¿Cómo puedes agendar con nosotros? Búscanos en www.centralanza.cl o en nuestros números de contacto, o en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. En Alanza, te apoyamos a distancia para mejorar tu calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!